EN ESTA OCASIONE VAMOS A HABLAR DE CUANDO ELLAS SÍ QUIEREN Y ELLOS NO QUIEREN. YO NO PUEDO HABLAR DE ESE TEMA PORQUE YO SIEMPRE QUIERO. NO, 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 NO. PORQUE JUSTAMENTE HAY MUCHOS MITOS ALRODEDOR. PARECIERA QUE A ELLOS NUNCA LES FALLA O QUE SIEMPRE TIENEN GANAS. Y NO ES CIERTO. ES IMPORTANTE ENTENDER QUE DE PRONTO HAY MUCHÍSIMO CANSANCIO Y ESTO NOS LOS DECÍAN MUCHA GENTE QUE TRABAJA CON REALMENTE JORNADAS IMPORTANTES QUE DE PLANO LLEGAN Y AUNQUE ESTÁ INCREÍBLE Y ES UNA BUENA PLÁTICA NO HAY ESE DESEO PORQUE ESTOY AGOTADO. ESTOY SEGURO QUE EL TEMA ES MARAVILLOSO PERO QUÉ TAL SI HACEMOS EL SONDEO PARA VER QUÉ OPINA LA GENTE. A VER QUÉ DIGERO. YO CREO QUE CUANDO UNA MUJER QUIERE SE EN LA INTIMIDAD Y UN HOMBRE NO, ELLA TIENE QUE RESPETAR Y ENTENDER QUE ELLOS QUIERE. ELLA TIENE QUE SER TAN ELLA TIENE QUE SER TAN RESPETADO, NO IMPORTANTE SEA HOMBRE O MUJER. GENERALMENTE LOS HOMBRES SIEMPRE QUIEREN TENER SEXO, PERO SI NO QUIERE PUEDE SER QUE ESTAR CANSADO, PUEDE SER QUE ESTAR ESTRESADO DEL TRABAJO. ELLA TIENE QUE ESTAR EN LA INTIMIDAD Y UN HOMBRE NO. CUANDO UNA MUJER QUIERE ESTAR EN LA INTIMIDAD, EL HOMBRE NO, HAY QUE RESPETAR LA DECISÓN DE ÉL. ELLA TIENE QUE ESTAR EN LA INTIMIDAD Y UN HOMBRE NO. TIENE QUE SER TAN RESPETADO, DE UN LADO COMO PARA EL OTRO. Y PUES SI NO SE QUIERE NO SE QUIERE. TAMBÉN COMO ELLA TIENE QUE ESTAR EN LA INTIMIDAD Y UN HOMBRE NO, TIENE QUE SER TAN RESPETADO, DE UN LADO COMO PARA EL OTRO. TIENE QUE ESTAR EN LA INTIMIDAD Y UN HOMBRE NO QUIERE. DE NO QUERER, COMO NOSOTRAS TAMBÉN. RESPETAR LA DECISÓN. CUANDO UNA MUJER QUIERE ESTAR EN LA INTIMIDAD Y UN HOMBRE NO, PUES, O SEA, IGUAL ELA TIENE QUE ECHARLE UN POCO DE GANAS PARA VER SI ASÍ SE ANIMA. TENGO ENTENIDO QUE TAMBIÉN POR EL USO DE ANTIBIÓTICOS Y TODO, PERO QUÉ PASA, SIEMPRE DECIMOS LA MUJER ES LA QUE NO QUIERE, PERO TAMBIÉN OCURRE ÚLTIMAMENTE ME ESTÁBAS DICIENDO CON LOS HOMBRE. ¿QUÉ ES LO QUE OCURRE? ¿QUÉ PODEMOS PENSAR? LA MAYORÍA DE LAS VECES LA GENTE CREÉ INFIDELIDAD, YA NO ME QUIERE Y YA NO ME DESEA. POR FAVOR TENGAN UN POCO DE SEGURIDAD EN USTEDES MISMAS Y REALMENTE INVESTIGUEN QUÉ ES LO QUE PUEDE ESTAR PASANDO. A VECES EL ABURRIMIENTO, LA FALTA DE CREATIVIDAD, DE LA MISMA FORMA, EN LA MISMA CAMA, CON LOS MISMAS POCAS GANAS PROBABLEMENTE. MUCHOS HOMBRES SE QUEJAN DE QUE ELLAS DE PRONTO PARECIERAN COMO UN OBJETO. COMO QUE NO MUEVEN LAS MANOS, NO PROPONEN. TAMBIÉN MUCHOS HOMBRES DICEN, ¿SABES QUÉ? ME CANSO DE INSISTIR. ESTOY TODO EL TIEMPO ATRÁS DE ELLA. ESTOY TODO EL TIEMPO QUERIENDO. ESTOY TODO EL TIEMPO. ES UNA HOMBRES. Y SU RECHAZO DE PRONTO ES ALGO QUE ME AGOTA, ME CANSA. UNA COSA. HAY UN AMIGO QUE DECÍA QUE PENSABA QUE DE REPENTE ESTE ACCESO ILIMITADO A LA PORNOGRAFÍA, EN ESTE CASO QUE HAY REDES SOCIALES, HAY INTERNET, ANTES TENÍAS QUE COMPAR UNA REVISTA, EL VIDEO QUE PASaba, EL PRIMA HORA LITERAL, PUEDES ENTRAER UNA CANTIDAD IMPRESIONANTE DE PORNOGRAFÍA Y ESO AFECTA DE REPENTE AL POR SUPUESTO QUE SÍ. AFECTA LA PORNOGRAFÍA Y EL EXCESO DE MASTURBACIÓN. O SEA, ESOS SON ASPECTOS IMPORTANTES. DELEGAR. LO SIENTO, MIS BAY. PERDÓN, PERO BUENO, AQUÍ LO IMPORTANTE, QUE TENEMOS QUE HACER, ENTENDER QUE LA SEXUALIDAD ES MARAVILLOSA, QUE PODER HABLARLO EN PAREJA, PODER DECIR, ÚLTIMAMENTE ME HACER. ESO SE DISMINUYE LA POSIBILIDAD. ES INCREÍBLE. ES INCREÍBLE. ES INCREÍBLE. DIGO, HAY EXPERIENCIAS, TODOS LOS HEMOS VIVIDO, CUANDO TENEMOS HIJOS, LOS QUE TENEMOS HIJOS, QUE DE REPENTE ES, ÚRALLE AQUÍ. EXACTANTE. Y LE HACEN, NO, 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 PORQUE ESTÁN LOS NIÑOS AQUÍ AFUERA. ASÍ. AHÍ SE VALIÓ. Y OJO, A VECES LA MUJER QUIERE, AUNQUE SEA LOS HIJOS, TENEMOS QUE TENER INTIMIDAD, EL HOMBRE ES EL QUE SE PREOCUPA MÁS. A VER. NO, 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 COMO ESTÁ. YA ANDAN ABRIENDO PUERTAS Y TODO ROYO. TRES CONSEJOS PRÁCTICOS. ÁBRENLO, ENTIÉNDANSE, Y TRATEN DE DISFRUTAR, PORQUE EL SEXO ES MARAVILLOSO. GÓCENLO EN PAREJA.